Corazón contesta No ves que la noche la paso en vela, sí, la paso en vela Como el mar violento, la cara vela, sí, la cara vela Ay, tú me desvelas ¿Qué te estás creyendo? No soy de fierro, sí, no soy de fierro Me tratas lo mismo como a los perros, sí Como a los perros, con buses mi destierro ¿Cuál es mi pecado? Pa' maltratarme así Pa' maltratarme como el prisionero Por los que andarme, sí Por los que andarme Quieres matarme Pero a ti te ocultan Duras paredes, sí Duras paredes Y mi sangre oprime Entre tus redes, sí Entre tus redes ¿Por qué no cedes? Porque no cedes Corazón maldito Sin miramiento, sí Sin miramiento Sigo sordo y mudo De nacimiento, sí De nacimiento Vos me das tormento Oh, oh Oh, oh Gracias.